En la Universidad de Ciencias y Humanidades, cada uno de nuestros alumnos es una meta que alcanzar. Contamos con una larga trayectoria, formando profesionales en las carreras de educación, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, contabilidad y enfermería. Preparamos a personas creativas y capaces de desarrollar proyectos innovadores, de resolver problemas reales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Facultad de Ciencias e Ingeniería En la Facultad de Ciencias e Ingeniería se forman profesionales competitivos en las carreras de ingeniería de sistemas e informática e ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones. En esta facultad, nuestros estudiantes son formados con los últimos avances tecnológicos del rubro para desarrollar soluciones en la industria de la microelectrónica, robótica, telecomunicaciones, nanotecnología e informática. Mi nombre es Jorge Díaz del Carmen, tengo 31 años y soy ingenier electrónico. Trabajo en una estación satelital en Corpac. Luego de estudiar una carrera técnica, sentí que necesitaba una mayor preparación para lograr mis objetivos. Por eso estudié en la UCH. La UCH me ayudó a alcanzar una meta importante. Ahora voy por una maestría para liderar y gestionar una gerencia. Mi nombre es Wilber Ruiz, tengo 32 años y soy ingeniero de sistemas. Trabajo en el Instituto Loaiza como analista programador. Siempre me atrajo la tecnología y la innovación constante. La UCH me ayudó a mejorar mi valor en el mercado. Con la formación que recibí, estoy construyendo mi propio destino. En la carrera de educación, los futuros docentes se preparan según las últimas tendencias en el campo social y educativo. La interculturalidad, la formación psicopedagógica, la diversidad y el respeto a la realidad multicultural, multietnica y plurilingüe. El educador dirigirá científicamente los procesos de enseñanza y aprendizaje y guiará el desarrollo de sus alumnos, además de asegurar su socialización y el entendimiento del legado cultural. Mi nombre es Leidy Ruiz Sánchez, tengo 26 años y soy educadora. Soy tutora de primaria en el colegio Bertolt Brecht. Luego de estudiar el programa de auxiliares, decidí que la carrera de educación era para mí. Por eso estudié educación primaria e interculturalidad en la UCH. Estudiar educación en la UCH fue muy emocionante para mí. Los trabajos de campo y viajes que hicimos por todo el Perú me enriquecieron mucho. No solo fue estudiar una carrera, sino tener una formación integral y de valores. Facultad de Ciencias de la Salud. En la carrera de enfermería, los estudiantes reciben una formación orientada al pensamiento crítico, reflexivo e investigador, con valores en la gestión del cuidado comprensivo y humano hacia el paciente. En esta facultad, desarrollan sus capacidades en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Mi nombre es Wister Becerra Cubas, tengo 24 años y soy enfermero. Trabajo en Red Médica, destacado en Nestlé y Mondelez International. Mi formación fue muy importante. Yo estudié en la UCH. Me siento agradecido por haber recibido una educación integral, tanto profesional como cultural y ética. Mis prácticas preprofesionales me ayudaron mucho a entender la verdadera problemática de mi país. Por eso me siento capacitado y competitivo. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Los profesionales de contabilidad con mención en finanzas están preparados para utilizar los avances tecnológicos, económicos y legales para responder a las demandas de un mundo globalizado y para generar mayor rentabilidad en las organizaciones o empresas. Mi nombre es Yrega Yatopa, tengo 23 años y soy contador. Trabajo en raza comercial como supervisor del área de administración. Siempre me gustó la parte productiva, el corazón de una empresa. Yo estudié Contabilidad, Convención en Finanzas en la UCH. Como contador puedes ocupar distintos puestos. Puedes entrar en Cruz Humanos, al ámbito contable, financiero, cobranzas y créditos, administración, costos. Es la carrera más completa. En un futuro quiero tener mi propio negocio y ocupar un cargo gerencial. Nuestra propuesta brinda al estudiante sólidos conocimientos y desarrolla sus capacidades intelectuales y sociales para convertirse en un profesional competitivo, creativo, con sentido ético, valores humanos y con características que le permitirán insertarse rápidamente en el mercado laboral. Bueno, la Universidad de Ciencias y Humanidades para mí significa una propuesta de universidad distinta a las otras propuestas que busca la formación de un profesional distinto que no solamente sea un especialista de su carrera, de su profesión sino que además se desarrolla en él valores, principios éticos que son importantes. Hoy más que nunca en una sociedad llena de una serie de vicios apuntamos a la investigación. Por eso un eje desde los primeros ciclos es la investigación que apunten a que hay problemas en la sociedad que necesitan ser solucionados y la investigación es una herramienta fundamental para enfrentar esos problemas, solucionarlos y hacer que nuestro país avance. La UCH tiene más de 60 importantes acuerdos de cooperación nacional e internacional con instituciones educativas, científicas, tecnológicas y culturales a través de intercambios de experiencias y proyectos de investigación para promover el conocimiento y la innovación. El Centro de Extensión y Capacitación Universitaria ofrece un centro de idiomas, un centro de capacitación profesional y carreras técnicas, además de un centro de informática. Asimismo, brinda cursos y talleres continuos para estudiantes y público en general con el objetivo de complementar su formación académica. El Centro de Informática se encarga de ver todos aquellos programas que tengan que ver con ofimática, hoja de cálculo como el Excel, o diseño gráfico, diseño web. Nuestro centro de idiomas se aboca en dos idiomas, el idioma inglés y el portugués. Y nuestro centro de capacitación está abocado a capacitar a docentes. Ahí tenemos programas de especialización para el nombramiento y el ascenso magisterial, programas en formación de auxiliares y hay otros programas complementarios como informática educativa, por ejemplo. Hace poco hemos lanzado el programa de dirección de proyectos para la certificación PMP y también tenemos desarrollando ya un cierto tiempo el programa de administración de empresas de un año. La Bolsa de Trabajo y Red de Egresados de la UCH relaciona a los estudiantes y egresados en el mercado laboral de acuerdo con su perfil personal y profesional, con prácticas pre-profesionales, prácticas profesionales y de trabajo. Nuestro fondo editorial genera publicaciones para difundir la ciencia, la cultura y el arte, estimular la producción intelectual y la creación artística, así como promover la investigación dentro de la universidad. Una completa biblioteca universitaria fomenta y facilita el acceso a la información de calidad. Nuestro concurso nacional de matemáticas, CONAMAT, propicia el descubrimiento y desarrollo de talentos matemáticos a nivel nacional, quienes participan con éxito en la selección que realiza la Sociedad Matemática Peruana, SOMAPE, para competir en certámenes internacionales. Hay un aspecto que las otras universidades no consideran, que es el aspecto cultural. La mejor manera de hacer que una sociedad se desarrolle de manera adecuada y avance en beneficio de la misma comunidad y la misma humanidad en su conjunto, es que se desarrolle valores humanísticos, el sentido social. Y el arte es fundamental. La Universidad de Ciencias y Humanidades cuenta con elencos de teatro, danza y música, al igual que un coro universitario y un cine club. De esta manera, nuestro centro cultural desarrolla la creatividad, sensibilidad y valores. El centro cultural de la UCH contribuye a la misión y a la visión de la universidad, que es formar profesionales integrales, que se desenvuelvan muy bien en el aspecto académico, pero que también desarrollen su sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura, en otras palabras, que sean profesionales integrales. Un objetivo del centro cultural es también la proyección hacia la comunidad, y por ello realizamos actividades culturales de forma gratuita, para ver espectáculos de teatro, festivales de danzas, proyecciones de cine, conferencias, exposiciones artísticas. La idea es estar permanentemente vinculados tanto a la comunidad como a la universidad. Nuestros festivales de teatro universitario, FETUCH, y danzas, FEDUCH, promueven las actividades artísticas que contribuyen a la formación integral y al desarrollo de las personas, motivan la integración en la comunidad universitaria y generan un espacio de intercambio cultural. Formamos profesionales de calidad y líderes capaces de contribuir en el desarrollo de nuestro país. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.